Original de Grecia, Seneca fue uno de los máximos exponentes de la escuela estoica en tiempos del imperio romano. Rivalizando con los epicúreos y los cínicos, su pensamiento defiende que la felicidad se basa en un estado denominado ataraxia, o lo que es lo mismo, ausencia de perturbación. Y para conseguirla, defendía que los hombres de su época debían renunciar a los deseos y juicios morales. La mayoría de las citas de este filósofo proceden de sus cartas, que se han conservado hasta nuestros días gracias al trabajo de los copistas y de los monasterios medievales. Si quieres profundizar en su pensamiento, no te pierdas este vídeo. 20 frases de Seneca, filosofía estoica en el imperio romano. 1. Grandes riquezas, gran esclavitud. 2. Hay cosas que para saberlas no basta con haberlas aprendido. Fue la avaricia la que instauró la pobreza, y al ambicionarlo todo, lo perdió todo. 3. He aquí una cosa grande, tener la debilidad de un hombre y la seguridad de un dios. 4. Hoy puede acontecer lo que puede acontecer cualquier día. 5. Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo, que lo que otros opinen de ti. 6. Jamás se descubriría nada si nos consideráramos satisfechos con las cosas descubiertas. 7. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. 8. La felicidad es no necesitarla. 9. Pesa las opiniones, no las cuentes. 10. Vencer sin peligro, es ganar sin gloria. 11. Nada nos proporciona dignidad tan respetable ni independencia tan importante como el no gastar más de lo que ganamos. 12. Muy sentida es la muerte cuando el padre queda vivo. 13. La amistad siempre es provechosa, el amor a veces hiere. 14. La avaricia es como la llama, cuya violencia aumenta en proporción al incendio que la produce. 15. Verdaderamente, el azar tiene mucho poder sobre nosotros, puesto que si vivimos, es por azar. 16. Todo arte, es imitación de la naturaleza. 17. No hay nada tan veloz como la calumnia, ninguna cosa es más fácil de aceptar ni más rápida de extenderse. 18. Júzgate dichoso cuando puedas vivir a la vista de todo el mundo. 19. La alegría verdadera no ha de cesar ni volverse jamás contra ti. 20. Nada de lo que poseemos es necesario, hay que volver, a las leyes de la naturaleza. Nuestra selección de citas termina aquí. ¿Qué te parece nuestra recopilación? ¿Conocías ya su pensamiento y el de la escuela de los estoicos? ¿Crees que es una buena filosofía de vida o que, por el contrario, conlleva la reducción de los placeres a unas cotas tan infinitas que es casi impracticable? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios, estaremos encantados de conocerla. Y si aún no lo hiciste, suscríbete a nuestro canal. ¡No te lo pienses!